Suave se motiva Para que ya tu sabe No me motiva Oye Suave con su maquillaje Cuando me motiva Oye No fuimos de la isla Oye Y llegamos a Viste De la Parisea Tu sabe Esa nena Solo me postea Tu sabe Ella Misma Cuando hay calentura Hasta que ella Tu sabe Métala Es una dura El colegrafo Se me queda con la Otra De la Ya tu sabe Métame con el alambucini Pa' ya Oye No fuimos Con esa Mimi Que me arrebató Y Pa' ya No fuimos Me baila Suave se motiva Desde ya Suave Violenta Suave 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 Esa nena Me pasa De aler No viento Todo el perco Y no fuimos Oye Más ella Toda linda Oblita Sencilla Mátame la linda Oye Que va Tanto Mucha Si Osta Mica Todo De A Federales Oye Sato Monoclo Y Papi Ramón Con Lo Ey Agua Del Mica Se Empezamos Avanzar Oye Por la Playa A Vasilar No Se No A Angar Con La Nena Se Para De Tis A Nuevo Ey A Nueva Sola Continua Para Ya Vasilar Tanto La Perra Intensa No 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 Porque Es Todo Lo Que Hacemos Sin Par All Oye Solo Chequea Esto Nuevo Que Sale De La Isla Oye Lo Quino A Pistea Vacila Con La Nena Mucho Cash Anda No De Fas Casco Frio Salgo Afri E Dime Che Do Con El Diamante V Oye Es C Cos Temo Que Move Po Que Tu Sa Ve Lo Is No Pare Che Che E No Mue No Con K E I Ado De Nata Spoteca Nata 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 Gata Nata Nata Musica Ya tú sabes más, no, pico, es para lo nuevo Yo que tomo el pausa para No, pico, es para lo nuevo